En nuestro mini tip de esta semana les voy a quitar una duda que siempre me preguntan ¿Debo inflar los cachetes? ¿Sí o no? No hay problema, porque el inflar nuestros cachetes, nuestras mejillas nos van a ayudar muchas veces a aflojar las comisuras cuando estemos tocando nos va a ayudar mucho a aflojar y si no me creen, vean como tocan los grandes trompetistas es solo mirar los videos, verle su fisionomía, su cara y van a ver que utilizan un montón en varios momentos los cachetes no se olviden, sean minuciosos y la utilización de los cachetes es muy útil para aflojar nuestro cuerpo nuestras comisuras, constantemente lo van a utilizar y la utilización de los cachetes es muy útil para aflojar nuestro cuerpo